Después de ocho meses de trabajo con un sistema innovador basado en la aplicación de microorganismos de bioremediación EM1, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y la alcaldesa de Centro Aura Medinacano inauguraron el rescate de la laguna El Jícaro en la colonia Nueva Villahermosa. El proyecto que utiliza la integración de bacterias y levadura que compiten por nutrientes reduce la producción de algas en la zona. El mandatario estatal junto a la alcaldesa de Centro, en compañía de la presidenta electa Yolanda Osuna, entregaron a los vecinos de la colonia la restauración del vaso regulador, el cual por mucho tiempo se mantuvo en malas condiciones y hoy se encuentra en mejores. Sobre todo en medio de los desafíos climáticos que enfrenta el planeta. Gracias al apoyo de expertos, se implementaron técnicas innovadoras de bioremediación que mejoran la calidad del agua a través de microorganismos que devuelven a este vaso regulador su función esencial. Pero no solo se está restaurando la funcionalidad y belleza de un espacio natural clave, sino que también estamos asegurando una mejor calidad de vida para las familias y vecinos de la colonia Nueva Villahermosa. Las autoridades informaron que cuando se trabaja de manera coordinada, los resultados son notorios. Los vecinos agradecieron que el cuerpo de agua se encuentre libre de lirio acuático, basura y brinde mejores condiciones al medio ambiente. A nombre de todos los vecinos, agradecerles a todas nuestras autoridades el interés prestado para que el cuerpo lagunar inmerso dentro de la laguna del Parque El Jícaro hoy se encuentre limpio de lirio acuático y el espejo de agua tenga la majestuosa vista que hoy disfrutamos. Gracias por habernos atendido, por habernos escuchado, pero sobre todo por haber dado respuesta positiva a la problemática que nos aquejaba. Sabemos que esta no es nuestra única necesidad, pero trabajando en conjunto y con la disposición del gobierno federal, estatal y municipal, y también con todos los vecinos, lograremos que nuestros objetivos se cumplan. Por ello, una vez más... Los habitantes de Nueva Villahermosa destacaron que no solo es restaurar el espacio, sino mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a un mejor ecosistema. Con imágenes de Antonio Guillem, Marisol Mateos, Noticias TVT.